Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, momento de la información del fin de semana para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. El asesinato violento de élida de 34 años de edad en manos de su presunta expareja el pasado martes 25 de agosto en la comunidad Estancia de Guadalupe en el municipio de Pinos ha generado indignación entre la población, pues el feminicidio dejó a cinco pequeños en situación de orfandad. De acuerdo al reporte del hecho, la mujer se encontraba en un establecimiento haciendo ejercicio cuando se percató de la presencia del hombre por lo que dio aviso a su padre para que la auxiliara. Sin embargo, el agresor apuñaló también al hombre y se abalanzó contra la mujer apuñalándola en el pecho. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó al sector comercial de fraudes a través de llamadas que presuntamente vienen de la autoridad sanitaria, donde les piden ciertas cantidades de dinero para certificar que pueden reabrir sus negocios. También se han detectado a personas físicamente que acuden al negocio como inspectores de sanidad, presentando identificaciones falsas y acusando denuncias sobre el establecimiento y por lo cual deberán de ser cerrados. La Oficina de Representación de la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de los Servicios Financieros informó sobre el incremento de robo de tarjetas bancarias en Zacatecas. Al respecto, se informó que a través de un mecanismo de estafa, donde los delincuentes acuden a los cajeros automáticos y les informan a las personas que no sirven los cajeros o que necesitan limpiar su plástico para que sirva, se muestran a ayudar a quienes acuden a sacar efectivo y es cuando en un momento de distracción cambian las tarjetas y les dan una falsa o robada. En virtud de que los diferentes servicios ofrecidos por el Hospital General de Zacatecas se encuentran rebasados por la falta de personal, las llamadas guardias mínimas serán suspendidas a partir del próximo martes 1 de septiembre. Felipe de Jesús Escalera, director del hospital, informó que desde el inicio de la pandemia por el COVID-19 se establecieron las guardias mínimas en todos los turnos y todos los días de la semana. Sin embargo, en este momento los servicios hospitalarios ya se encuentran rebasados. La Secretaría de Obras Públicas de Zacatecas dio a conocer la reapertura a la circulación en la vialidad Manuel Felguérez en el sentido Galerías Beta Grande, luego de acciones de liberación de material que se encontraba sobre la vía debido a deslaves y desprendimientos provocados por las fuertes lluvias suscitadas en las semanas pasadas en la capital zacatecana. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.